Rayane registra un beneficio neto de 1.242 millones de euros. Así lo muestra su último ejercicio fiscal que concluyó el pasado 31 de marzo y supone un 43% más que en el ejercicio anterior, cuando obtuvo 867 millones. La compañía aérea justificó esta mejora en el modelo de costes más bajos del programa Siempre Mejorando, que ha traído a millones de nuevos clientes a la marca. La aerolínea incrementó un 16% sus ingresos hasta los 6.500 millones de euros tras aumentar sus pasajeros un 18% hasta los 106 millones de viajeros transportados frente a los 80 millones de su ejercicio fiscal anterior. Su factor de ocupación aumentó 5 puntos porcentuales hasta alcanzar el 93%. La low cost redujo su cifra de gastos un 6% respecto al año anterior debido a la apertura de nuevas rutas y el coste de fuel bajó un 2%. El grupo ha ordenado 41 aviones B737. Además, recibió 52 nuevos aviones de este mismo modelo hasta aumentar la flota a 380. Asimismo, abrió siete nuevas bases y ha anunciado la apertura de otras siete. Como previsiones, Ryanair espera superar los 116 millones de pasajeros en este año fiscal, un 9% o más, e incrementar además sus beneficios un 13% hasta superar los 1.400 millones de euros.